Bueno, muy buen mediodía, muy buen mediodía para todos y todas, muy buen mediodía para todos y todas. Querido Jaime, Intendente, gracias por recibirnos en San Miguel. Inspectora, la verdad es que en el abrazo con Alba recién cuando arrancábamos la actividad, y en la alegría está un poco el símbolo de qué representa el sistema de educación pública en la Argentina. Y te quiero agradecer porque sé que son muchos en la Argentina los y las docentes que todos los días se levantan con el sueño de que construyamos una educación pública gratuita, de calidad, inclusiva, cada vez mejor, con los docentes al frente del aula y con los chicos adentro del aula, que es un poco la sociedad que tenemos que construir. Queridos chicos, gracias. Gracias. Esto es de ustedes y es un poco el símbolo de cómo tenemos que sembrar futuro. Y es un poco el símbolo de cuál es la sociedad que tenemos que construir. Agradecerle también a Juanjo, a todo el equipo del Ministerio de Educación. Agradecerle a Jimmy, agradecerle la presencia a Joaquín de la Torre. Sé la pelea que dio para que estos terrenos fueran, de alguna manera, de uso público y no de uso privado. Alguna vez hace muchos años vinimos cuando todo esto todavía era campo de una propiedad o de un propietario único. Y agradecerle, sobre todo, a todas las cosas a la comunidad. Miren, este es un símbolo de la Argentina que tenemos que construir. Educación pública, equipamiento moderno en las escuelas técnicas, escuelas técnicas con salida laboral. Y la idea de que nuestros pibes tengan la posibilidad de ser parte de un proceso educativo en el cual les demos herramientas para el mundo que viene. El año que viene, Argentina va a aumentar un 30% su inversión en materia educativa porque hemos enviado, y esperemos que el Congreso la trate, la nueva ley de financiamiento educativo que tiene dos cambios fundamentales. Uno, Jaime, que te va a poner contento. Estamos duplicando la cantidad de escuelas técnicas a construir desde el año que viene en la Argentina a partir de la nueva ley de financiamiento educativo. Porque entendemos que, sin dudas, es el lugar donde tenemos que construir a nuestras futuras generaciones. Y la otra, que para los pibes es muy importante, uno y medio del Producto Bruto Argentino para el sistema universitario, pero con un cambio fundamental, que es carreteras cortas con salida laboral, asociadas al mercado de trabajo, con universidades públicas y empresas, de alguna manera construyendo el capital humano que necesitamos para el futuro de la Argentina. Así como en esta escuela las últimas 400 horas son con pasantía laboral y son con el objetivo de que los chicos salgan construyendo un vínculo con el mercado de trabajo, lo mismo pretendemos para el sistema universitario argentino. Carreras cortas, asociadas al mundo del trabajo, que nos den la oportunidad de que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tengan la posibilidad de estudiar sabiendo que tiene sentido porque están dando un paso de ingreso al mercado de trabajo. Y creo que en estos días en los que se define de alguna manera el futuro de Argentina, es muy importante que tengamos claro qué defendemos. Defendemos la Argentina de la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, como línea de largada en igualdad de oportunidades. Porque en definitiva lo que nos permite es garantizar que un pibe de cualquier barrio de San Miguel sin importar cual sea su condición social tenga la posibilidad de salir a pelear la vida con las mismas herramientas. Y eso es fundamental para nosotros, como es fundamental también como mensaje el de construir una sociedad donde la educación y el trabajo sean los ordenadores y donde nuestras madres puedan tener la tranquilidad de que sus hijos vienen acá a la escuela y que cargan en la mochila una compu y no un arma como promueven otros. Con un Estado presente y eficiente, con un Estado presente y eficiente, con docentes que cobren presentismo pero que estén adentro del aula, con alumnos que tengan su beca pero que tengan la posibilidad también de tener su compu y que el Estado se haga presente garantizando presentismo, becas, compus, pero sobre todas las cosas infraestructura educativa para la construcción de la Argentina del siglo XXI. Yo les quiero agradecer porque en el trabajo de Gabriel y de Jimmy estamos dando los primeros pasos del camino que tenemos que recorrer. Es con más educación que la Argentina sale adelante y derrota la pobreza. Es con un Estado invirtiendo. Dudo que el sector privado venga a invertir en este barrio, en una escuela técnica. Dudo que el mercado resuelva la oferta educativa que nuestros hijos necesitan. No conozco en la Argentina mucha oferta privada de escuelas técnicas. Les diría cero. El cuentito de que el mercado todo lo resuelve es mentira. Es con un Estado presente y eficiente. Porque además la diferencia entre lo privado y lo del Estado es que a lo del Estado lo tenemos que cuidar el doble porque es de cada uno de nosotros, pero de todos. Y no es solo de cada uno de nosotros. Por eso mi mensaje es educación pública para todos y todas, gratuita, porque el derecho a estudiar es un derecho que no se arregla ni con un voucher ni con el mercado, se arregla con el Estado presente. Inclusiva, porque tenemos además una sociedad que tiene que incluir y darle oportunidad a las personas con discapacidad. Y eso también es responsabilidad del sistema educativo. Y de calidad, y de calidad. Porque eso también es importante para que nuestros hijos sientan que el esfuerzo que ellos hacen vale la pena. Y el desafío, discutir juntos en lo que viene, que la escuela sea más divertida. Porque también es cierto que tiene que tener un atractivo y que eso necesita del esfuerzo de que invirtamos en capacitación docente para que el docente al frente del aula le haga el momento del aprendizaje entretenido, pero sobre todo constructivo a cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas. Gracias San Miguel, gracias Jaime por recibirnos, gracias Juanjo, gracias Joaquín, y gracias a toda la comunidad de Bellavista, porque es muy importante para nosotros que le mostremos a la Argentina que viene, que las escuelas técnicas tienen un lugar central en el futuro de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.